De repente pasa el tiempo y me olvido de ti por completo porque sé que estás a mí. Es injusto pero cierto que la vida te enreda en su juego y te aleje más de mí. Solo quiero encontrar ahora el modo de volver a olvidarnos de todo y vivir, vivir los dos en este momento, vivir... Aquesta hora, a la tribu de Catalunya Ràdio, David Bustamante. ¡Bravo! ¡Bravo, David Bustamante! Volem públic ple de gent, de fans. David, bona tarda. Molt bona tarda a tothom. Estic molt content d'estar aquí. ¿Has visto lo que te has encontrado cuando has entrado en este estudio? ¿De verdad, qué calor tiene que hacer en el estudio? Digo, para que esa muchacha esté así. Pero qué obra maestra espectacular. La verdad es que hay un artista y ella es una modelo excepcional. Muchas gracias. Mucha paciencia porque ese trabajo tiene su tiempo. Me encanta la combinación de colores y es brutal la realidad que tiene. Bueno, es arte. Per si ens enganxeu ara, fa una estona que el Dani Soem, un grafiter i bodypainter, ha començat a pintar el cos de la Montplet y le está dibujando. Un día tenía que hacer yo algo así para salir del escenario. ¿Sabes? Le está dibujando una calavera mexicana. Sí, sí, sí. Y además se lleva muchísimo ese tipo de tatuajes hoy en día. ¿Sí? Bueno... No, hombre, hay gente que se lo tatúa, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, los jueves. No sé en qué momento, pero sí, sé que hay gente que sí. Tú has estudiado en México, grabando el disco, ¿no?, justamente. Sí, sí, ahí he estado en México porque encontré... Bueno, después de escuchar, tenía el mensaje, claro, tenía las canciones, pero quería un sonido muy especial. Y después de escuchar lo último que estaban haciendo diferentes productores, había gente con más renombre, pero llegó a mis manos la producción de unos tal hermanos Contreras, de México, y dije, quiero sonar así, quiero sonar así. Suena muy actual, hacen producciones... Gente muy joven, además. Sí. El productor es muy joven. Es muy joven, pero es director de orquesta, es un musicazo espectacular, es su hermano batería. Es la producción, o sea, la parte más electrónica que hay, poca, ¿no?, pero la hay, las baterías son de Alejandro, pero Mario ha hecho, me ha hecho el disco de mi carrera. Estoy feliz de, nunca mejor dicho, de cómo suena. Feliz, porque el single de este disco es este, feliz. Ahí está. Porque has querido hacer música feliz. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento está lleno de mí. Pero este chute de felicidad, ¿para qué lo querías? O sea, que estabas deprimido, ¿qué te pasa? No, pero sí quería hacer algo diferente, no simplemente canciones de amor, de desamor, que es lo típico, que lo escribimos todos cada uno. Al final yo creo que todos cantamos al amor, pero cada uno tiene un lenguaje y un discurso, una manera de hacerlo. Pero quería hacer algo optimista, que de buen rollista, como digo yo, ¿no? Que la gente tomara el café por la mañana y tuviera un chute de energía, una vía de escape también, ¿no?, para olvidarse de los problemas. Esta canción es muy fresca, es... Tiene ese buen rollo. Como digo yo, huele a mar, playa, Hawái, el ukelele le da un sonido y un ambiente muy... muy de paz, y la verdad es que conseguimos. Yo soy autor, junto con Claudia Brandt y Noel, pues hemos hecho un tema, al igual que a partir de hoy, que es otro tema que es... que es también muy positivo, que lo hemos ligado para una campaña muy bonita junto con la SEON, para el cáncer de mama, un poco para... Pues bueno, para unirnos a todas esas mujeres que han ganado esa gran batalla y ojalá que consigamos ya... Hoy prácticamente el porcentaje es grandísimo, pero ojalá lleguemos al 100% de las victorias de esa guerra que tantos disgustos da. Ojalá. Pues ojalá, es eso. Voy a olvidar las canciones tristes, voy a cambiar de estación, dejarme, quejarme y dar gracias por estar donde estoy, a partir de hoy, a partir de hoy. Querías olvidar las canciones tristes porque el cuerpo te lo pedía, pero porque te lo pedía también tu hija, ¿no? Sí, sí, sí. Esa historia es veritat, ¿no? Se dice. Es veritat, es veritat. Es veritat. No es eso. Porque había una canción especial que se llamaba No existe nadie. Sí. Que decía, no existe nadie que pueda rescatar mi alma, no existe nadie. Y entonces decía, eso es mentira, papá, yo te quiero, ¿sabes? Como preocupada por mí, ¿no? Era brutal y la tenía que quitar. Y sin embargo, he recuperado un afán que para mí es muy importante, ¿no? Que mi hija por las mañanas cuando la llevo al cole me pida feliz o me pida a partir de hoy o me pida arrepiento, ¿no? Que es una canción de sabor, pero como tiene ritmo y es una canción movida, es un up tempo, al final es lo que les gusta y los nenes quieren eso. Tu hija tiene ya edad de empezar a cantar tus canciones, ¿no? Sí, exacto. Era el momento, era el momento de tener canciones para que ella las cantara. Sí, es la primera vez, ha surgido una cosa muy especial, ¿no? No sé si tenéis hijos y es brutal porque es la primera vez que mi hija... Este tiene cinco. Cinco. Este. ¿Qué ha pasado? Campeón, soy un campeón. Se ha apagado la luz, ¿no? Se ha ido la tele, ¿no? En casa, ¿no? Quería hacer discos pero no he tenido tiempo. ¡Qué crack! Se ha ido la luz durante tres décadas. Impresionante. Es la primera vez que mi hija puede leer los agradecimientos. Es la... En el anterior disco, hace tres, no sabía leer. Claro. Entonces, ha sido genial ver sus sensaciones cuando ella me ve nombrar... Nombrarla a ella, nombrar a su mamá, nombrar a sus abuelos, a sus tíos. Cuando les digo unas palabras, ella es muy sentida, ella es muy cariñosa, es un angelito. Entonces, cada vez que leía una parte de uno, me abrazaba. Y me miraba como diciendo, ¡Qué grande eres, papá! Y esas son las cosas grandes de la vida. ¿Y vienen tus conciertos ya, o no? Desde muy pequeña, desde muy pequeña. Desde la barriga. Sabe lo que es estar en el backstage. Y ya daba patadas, que me lo decía la mamá. Dice, esta está feliz de doir al papá. Sí, además, hay momentos muy curiosos. El otro día lo estaba comentando. Porque cuando todo el mundo grita, ¡Gustamante! En el grito de guerra, antes de los conciertos, ella saluda. Ella es gustamante. Ella es gustamante también como tú. Ella es gustamante y dice, ¡Esto es para mí! Y entonces saca así la mano, saluda a ella, se da un baño de masas, es genial. Pero es que ella lo ve muy natural. De hecho, hay momentos que me grita, la única vez que escuché a mi hija, porque, claro, lógicamente tenemos INIAR, y tiene que haber un silencio y coincidir que el micro apunta, para que entre por el micro y yo enterarme. Y me dijo, ¡Papá! ¿Cuándo terminas? Que tengo sueño. Esa fue la única vez que oí a mi hija. Es que para ella es normal. Lo he visto desde que nació. El baño de masas te lo has dado tú esta última semana, porque has pasado en siete días, veintinueve horas, firmando discos. Y me ha quedado pendiente. Y no estoy de todo contento. Fíjate, pues es entregarme y agradecer y festejar con mi gente, con mis seguidores, que vivir ya está aquí, que está este nuevo álbum, que para mí es muy importante, y lo han recibido increíble. Ahora mismo me encuentro en una nube, porque es muy difícil ser número uno. ¿Cuándo llegaste al número uno de iTunes? ¿En qué momento? ¿Con el disco o con el single? ¿Con el single? Yo creo que llegaste a las tres horas. Así fue por la mañana, en nada. Y con el single también. No sé si ahora estaremos, pero llevamos seis días número uno en iTunes. Es increíble. O sea, no se puede pedir más. Es mágico. Entonces, me ha quedado un poco la espinita aquí en Barcelona, que queremos repetir la firma, porque no nos dio tiempo, porque tenía compromisos después. Error! Eso va para mi gente, que ya lo sabe. No pasa nada, Picard. Molt bé. T'estimo molt. Pero ya sabe que ella no me puede meter nada después de las firmas, porque las firmas van a durar mucho. És que li van posar tres hores de firmas. Tres hores. Pero no de tiempo ni ha amiglad. I ara s'està queixant, que li van deixar massa poc temps, perquè en tres hores no n'hi ha prou. Pero volveremos. Ya os comentaremos la fecha para montar un pedazo de fiestón y hacer una firma y dar muchos besos y muchos abrazos, incluso cantar canciones y pasarlo bien, que es de lo que se trata, que esto es un festejo y no quiero que nadie se decepcione, porque no estaba de mi mano todo eso. Y bueno, supongo que también el FNAC y la maquinista hicieron lo que pudieron, pero se nos fue de las manos un poco a todos. ¿Te preparas de alguna forma para sobrevivir a estos días? Estos días de estar tanto tiempo dándole al bolígrafo? Físicamente hay momentos que ya no sé escribir, o sea, ya me lo perdonan, porque no sé qué tengo que hacer, o sea, ya la mano no me va, pero me da igual, o sea, es que es brutal. O sea, que pasen por ti 1.500 o 2.000 personas en una tarde a darte amor, tío, eso es que es un privilegio, es un regalo de la vida, entonces es genial. Me abrazan, me dan besos, me explican lo que les hacen sentir las canciones, cuál es su canción favorita. Yo tengo un feedback muy real de realmente lo que hace sentir el disco, es la manera más directa, es genial, no hay otra manera que hacerlo así. ¿Pero esto lo tendría bien con un sello? Creo que no les gustaría. Mira, díselo a este que tenemos aquí. No, no, no. ¿Y qué pones? ¿Pones siempre lo mismo o no? ¿O vas cambiando? Realmente en las firmas como voy tan rápido no puedo poner más que el nombre. La firma ya está. Porque si ponemos con cariño, te quiero, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer para mí haberte conocido y todo eso. Atendemos a 30 personas y se trata de atender a dos o tres mil personas. Y estos días de promoción, estás en muchos sitios distintos, cada día en una ciudad diferente. y estuviste también incluso en la casa de gran hermano. Sí. Y ya no puedes estar en más sitios. No, no. Y hablé con una cabra, ¿vale? O sea, realmente... ¿Qué pasó con la cabra de gran hermano? Mi madre se está preocupando. Me ha dicho, ¿quieres que hable con Don Luis, que es el médico de toda la vida allí? Y dice, no, no te preocupes, mamá. Pues voy donde... Exactamente. Gracias, yo también te quiero. Es que ya entiendo. Realmente, pues voy donde puedo y donde me dejan, porque tengo la inmensa necesidad de que todo el mundo se entere de que tengo aquí mi disco, que es el mejor disco de mi carrera, que merece la pena y que... y es así. Y la verdad es que tengo la suerte de que me abréis las puertas y que seáis mi altavoz, que es de agradecer de verdad, que vosotros a todos muchísimas gracias, porque si no es imposible. Hemos planteado lo de ir por casa por casa, pero por tiempo no nos da, ¿sabes? Cuando quiera llegar a la última ya el disco está descatalogado. Entonces, hemos optado por venir a los medios y que nos echéis un cable, que de verdad que se agradece un montón. Antes de irte, quiero que hagas dos cosas. La primera es que Dani me ha pedido que le firmes, como ya has firmado tanto, que firmes en la otra mitad del cuerpo de Montplet, que le ha quedado sin pintar, y me ha dicho, en el otro lado podrías firmar tú, David. Hombre, claro que sí. Claro que sí, ¿no? ¿Por qué no mudéis de mí, Dani, xomaco? Me ha dicho a mí, no seas envidiosón, ¿vale? Un poco sí, un poco sí. No seas envidiosa por encima. Porque eres el de fuera. Ahora firmas. Pero es que antes tenemos aquí en exclusiva la traducción de Feliz al catalán. Ah, sí, es que venía haciéndolo en el coche y siempre le estoy preguntando... Porque yo tengo un catalán de verdad, de Vic. Sí, claro. Yo sé decir cosas como turracha, ¿sabes lo que es, no? Sí. Achibuiru. Sí, amo un xabuiru. ¡Ay, amigo mío! ¡No lo sabe! No lo sabe. Es tornudar. Un esternut, un xabuiru. Un xabuiru. Un xabuiru. Achibuiru. Entonces ya... Pero esto se dice en Vic. Claro, pero es la cuna. Sí, sí. La cuna del català. El braçol, es diu. El braçol? El braçol. Estic molt content. Moltes gràcies per tot. Os estimo molt. Entonces decía así... Feliz amal que ti, oh, feliz amal que sento, oh. Es que cada moment está pleo de tuya. Completame un lliure, oh. No me acuerdo cómo se dice esto. No hi ha. No hi ha somnis impossibles. ¿Cómo? No hi ha. Somnis impossibles, oh. Soy amor de la lluna, si estás a promeo. Bravo. Un placer. Un placer. Perdón, eh. Pido perdón, de verdad. Lo has hecho muy bien, de verdad. Lo he intentado. Es que el no ya, el no ya qué? No ya, qué pasa ahí. No ya? Déu ni do, venga. Muchas gracias. Muchísima suerte con tu disco. Vivir. As vellem. As vellem. Que vais a ver. Un tesoro es lo que tú me das. Cada día.